MINE es un ecosistema digital colombiano que cada día tiene más actores y que permite desarrollar nuevos modelos de negocio. Cómo funciona, cómo se implementa y cómo genera valor en el mercado colombiano lo veremos a continuación. El ecosistema de MINE tiene 10 líneas y oportunidades muy grandes de negocio y evolución tecnológica. Primero detectamos una necesidad de que los comercios, las tiendas, las empresas pequeñas, medianas pudieran entrar en este mundo tecnológico y pudieran, por ejemplo, aceptar criptomonedas, pudieran, por ejemplo, tener automatizados sus inventarios, facturación electrónica. Son soluciones que nosotros ya tenemos como establecidas para ofrecerlos al pequeño y al mediano empresario. De ahí se viene un tema educativo en el cual nosotros por medio de la información les podemos enseñar todo lo que es metaverso, cómo ellos pueden aprovechar esta tendencia mundial y pueden aumentar sus ventas, pueden estar mucho más organizados. Y digamos como de eso es algo interesante para este momento en el comercio. Hay muchos metaversos, en este momento hay más de 100 metaversos y van a existir muchísimos más. Yo lo veo como un tema de centros comerciales, ¿sí? Donde hay muchos centros comerciales donde van a estar súper posicionados, que va a estar muy costoso comprar terrenos ahí, ¿sí? Porque ya las grandes marcas como lo son, por ejemplo, Adidas, Zara, estas grandes empresas, ya están ahí posicionados. Entonces va a ser mucho más difícil entrar ahí y comprar. Para yo entrar a un metaversos y yo poder ver y entenderlo bien, necesito de unas óculos, ¿sí? Y las más económicas son de 2 millones en adelante, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, limita del acceso. En los próximos 6 meses a 12 meses van a llegar unos nuevos smartphones, teléfonos inteligentes, que ya van a tener la capacidad para interactuar dentro de los metaversos con la realidad inmersa. Cuando llegue eso que puede ser en este año o en el otro año, ya ahí sí va a ser la explosión. Porque todo el mundo tiene un celular, entonces ya va a ser cualquier persona, como en el jueguito de Pokémon, que la gente se volvió loca con eso, eso va a pasar. Digamos, Web 2 es todo lo que es centralizado, todo lo que está guardado en un servidor. Por ejemplo, los bancos son Web 2. O sea, tú cuando ves tu dinero en una aplicación, tú no tienes ese dinero, lo tiene otra persona. Entonces, cuando llega la Web 3 es un proceso descentralizado. Quiere decir que esa información no está en un servidor, sino está en millones de servidores, ¿sí? Y solamente puede entrar, puede entrar solamente la persona que tiene acceso con esa información. Entonces, ahí van a cambiar todas las páginas web, ¿sí? Porque ya yo no quiero que mi información la tenga un servidor. Entonces, desde ahí en adelante yo puedo hacer transacciones, comprar productos, servicios, ¿sí? Y eso ahorita está avanzando muchísimo con tecnología. Primero, blockchain a ti te da esa garantía de toda la parte de transacción, persona a persona. No hay un intermediario. Segundo, que, por ejemplo, solamente se comercializa con divisas digitales, criptomonedas. Ahí no existe, por ejemplo, las monedas fiduciarias, que cada vez valen menos. Entonces, la Web 3 es el avance. Ahorita estamos en Web 5, que es la cadena de bloques de Bitcoin, que sí es 100% descentralizada. Y ahí van a salir miles de desarrollos. Ahorita está 3. Ahorita está 3. Realmente es unidad másica. unten, ca pero lasallas. Ahorita está 4.